La provincia de Morona, Santiago, se encuentra dentro de la línea no demarcada del protocolo de Río de Janeiro y zona en discusión. La capital de la provincia es Macas, con diversos cantones como Guaraquiza. La población de la provincia en el 80% es producto de la colonización de las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. La población nativa está representada por los jíbaros y numerosas tribus. Los principales frutos de la provincia son maíz, yuca, caña de azúcar, cereales, también se explotan los bosques maderables. Encontramos además las mandarinas, frutas exquisitas al paladar. Entre las aves de la región veremos las más variadas tales como guacamayos y chirlecres. Para llegar a Guaraquiza tenemos que viajar algunas horas por caminos vecinales que ayudan a que el pequeño productor salga en muchas ocasiones a pie o lomo de mula a vender lo que esta tierra generosa produce. Para los turistas amantes de la naturaleza son las elevaciones y profundidades poderosa e impresionante atracción como el paisaje y la naturaleza que en esta parte de nuestro Ecuador es pródiga. El contraste de los paisajes de altura y de la planicie son igualmente atractivos para el turista que puede gozar de las sensaciones agradables de un viaje por las rutas establecidas. Dentro de la selva hay plantas y árboles de extraña influencia que provocan risa y otros que provocan tristeza como el sortilegio de la selva, el misterio de la selva verde. En la selva hay plantas y árboles de extraña influencia que provocan risa y dorada. No, no, no. No, no, no.